señores aquí reportando desde mi casa fuego en el lébano fuego fuego en el lébano se está quemando el lébano miren el fuegazo señor solo que faltaba uno ahora con el COVID-19 miren el fuegazo ahora miren cómo está miren miren dios mío miren 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 estoy aquí en el lébano al lado de mi casa ya todos saben cómo está la vuelta para que ustedes vean miren miren esa vaina miren su santicia pero tiene que lloví eso sí fue cuando entró el tipo a matar a los teneos ya lo que no oye no nos pegamos una pero quemamos el hospital entero una hora que se necesite tanto su hospital dios mío que el señor cuida a esa gente que están ahí a ver puedan salir de ahí son vivos ahora mismo yo ni常 no puedo llegar al incendio porque se ve el fuego de arriba en el techo del líbano y no han podido todavía llegar los mira 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 como te sigo mira mira negro el cielo